Pero siempre es importante mirar hacia atrás cuánto hemos logrado y avanzado. En realidad esta iniciativa empezó en el 2013, allá cuando se denominaba Proyecto Suizagua y era solamente un proyecto de cooperación. Y es en el 2015 cuando recién nace el certificado, lo adopta, la filosofía del proyecto de Suizagua es adoptada por la Autoridad Nacional del Agua y empiezan a adquirirse las primeras empresas. Desde esa fecha al día de hoy hemos logrado y crecido un montón creo yo y eso nos satisface mucho. Tenemos 29 empresas prometidas hasta el día de hoy. Son 32 unidades operativas y como aliados hemos ganado mucho. Vamos a repasar un poquito eso. Tenemos empresas certificadas, tenemos empresas inscritas. Este proyecto que si bien, lo decía Martín, empezó con 5 empresas y luego 10, en realidad es un proyecto mucho más amplio. Se ha logrado convocar a muchas más empresas alrededor del instrumento que es el certificado SUL. Y estos, no es solamente, digamos, esos reconocimientos, es fruto de un esfuerzo que hacen las empresas. Y ese esfuerzo conglomerado se mide, se mide en metros cúbicos ahorrados, se mide en cantidad de agua que se reutiliza, se mide en inversión. Inversión importante que voluntariamente ha hecho a la empresa y que de alguna forma lo pone a disposición de la Autoridad Nacional del Agua como un compromiso, ¿no? Generando beneficio, y beneficio directo e indirecto en personas, más de 29 mil personas a la fecha. Aquí pongo a septiembre de 2020, porque en octubre van a cambiar algunos números. Y esto, obviamente, va a ser mucho más atractivo. Hemos trabajado duro, el proceso ha sido casi de apostolado, conversando con todos ustedes. Hoy estamos todos juntos, pero el proceso de convencimiento y de generación de confianza fue un proceso largo. Hemos estado, no solamente en Lima y en muchas ciudades del Perú, transmitiendo junto con Ana el tema del certificado azul. Más recientemente hemos trabajado con los propios gremios en la parte de difusión. Tenemos ya realizados seis eventos de entrega del certificado azul. Cada vez fueron más grandes en alcance. Es importante mencionar que contamos con el soporte tanto del 2030 Water Resources Group, que hoy también nos acompaña en esta sesión, como de los gremios de Alianza del Pacífico y el Capítulo Empresarial Perú. Entonces, eso fortalece mucho más el impacto que podamos generar con el tema del certificado azul. Tanto así, que lo hemos llevado y lo hemos comentado afuera, han venido delegaciones para reunirse con Ana, para que les puedan explicar cuáles son todos los detalles del certificado azul y poderlos adaptar, adoptar y adaptar. Y estábamos pues todos muy bien hasta el 16 de marzo del 2020. Esta transformación que nos tuvo que traer de vuelta a casa, a sentarnos en las sillas a pensar y nos tuvimos que reinventar y adaptar. Este fue un proceso bastante rápido, creo yo, porque teníamos unas relaciones bastante bien trabajadas con todos los aliados. Y nos enfocamos en cuatro ejes principales a partir de marzo. Seguir brindando soporte institucional a la Autoridad Nacional del Agua, ahora en esta fase de COVID. Una integración muy interesante que se está trabajando con el MINAM. Ustedes saben, hay dos instrumentos, huella de carbono y huella de agua, y estamos trabajando en esa integración. Alianza de certifico también, más allá de lo que ya se había logrado, estamos ahora trabajando de la mano con el Comité de los Gremios Empresariales. Y la promoción del certificado azul fuera de Perú, que es algo que también hemos hecho en esta fase. Hemos realizado un curso sobre huella y certificado azul. Esto lo hemos trasladado en fase virtual hacia las 13 autoridades autónomas administrativas del agua, de la ANA. Esto ha llegado a nivel nacional. 87 profesionales que se han capacitado en cómo es el certificado azul y cómo se evalúa huella hídrica. Es decir, si una empresa va a una ALA o llama un representante de la ALA o de la DAR, va a poder encontrar información o gente informada en cada una de estas instancias. Luego, el tema con el Ministerio del Ambiente. Estamos integrando, no sé si ustedes han visto al osito o no, no, esta campaña que tienen dentro del programa de Huella de Carbono Perú, el Ministerio del Ambiente, y cómo nos han identificado o han identificado al certificado azul como formando mayor. Entonces, ambos instrumentos, que son instrumentos de estado y que promueven huella, pues tienen que comunicarse de forma conjunta y en ese esfuerzo estamos. Huella de agua y huella de carbono. El tema del certificado azul también. Hoy confirmaron participación representantes tanto de COMEX, de CONFIEP, Cámara de Comercio y Sociedad Nacional de Industrias, que forman parte del Comité Empresarial de Alianza del Pacífico, que ya es un aliado del certificado azul y es quien está llevando todo este proceso a esa instancia. Y más allá de compartirlo con Alianza, ya han habido esfuerzos interlaterales con Chile, con México, con Brasil. Obviamente, el más avanzado es con Chile. Hoy ya existe un certificado azul en Chile. Y obviamente es fruto del esfuerzo de lo que se ha trabajado desde Perú. Y seguimos en coordinación con ellos, brindándoles asistencia técnica. Obviamente, cada certificado tiene su particularidad, obedeciendo a la normativa local. Pero la filosofía, pues, es esa, ¿no? Es la misma. Entonces, hasta aquí lo que yo quería comentarles. Y justamente en el marco de lo que venimos haciendo, queremos hacer con Alianza del Pacífico, es que nace la idea de hacer un estudio, un estudio base, un estudio que permita hacer un marco conceptual y un análisis de qué alternativas tiene la empresa para hacer gestión corporativa del agua. Y es ahí donde nace esta solicitud de la Universidad del Pacífico, desde CUSUDE, para elaborar el estudio que ahora Elsa y José Luis nos van a presentar.